No entiendes que ya soy Supra No quiere estar sin estar Ni Facebook ni Youtube Star Déjame de seguir en Instagram ¿Con quién estás? ¿Cómo estás? Ay pero qué rica estás Único problema aquí eres tú ¿No ves que me ilusionas igual que tú? Bájale a tu pizza, cómprame una pizza I like this Hoy, qué cansado estoy Hoy, qué cliché que es esta canción Ya no quiero estar No, no, no quiero estar Quiero un AMFOLO 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 Rima improvisada Esas nunca fallan ¿Cómo estoy? ¿Muerto estoy? AMFOLO 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 Es el más grande dios, no tiene comparación Hey, you keep me, hey, you keep me No ves que aquí estoy, solo estoy buscando amor Hoy, que cansado estoy Hoy, que chiche que es esta canción Ya no quiero estar, no, no, no quiero estar Quiero, I'm follow I'm follow I'm follow I'm follow I'm follow I'm follow Gracias.